detrás 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 ya no vamo a esta bot detrás tío no me dejas le he dado dos tío le he dado dos 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 claro obviamente estaba era tan obvio que iba a pasar el único que me mata es que de verdad mi vida es maravillosa hostia puta jajajajaja es que era tan obvio Es que mi vida es tan Una serie de animación Que yo no sé cómo no tengo 200.000 viewers aquí Es increíble, eh Es increíble En plan, ¿cuál es la probabilidad? Hay 200 jugadores 200 jugadores Me cago en mi muerto Ahora entiendo el PX Estaba un toque, lo habrán matado, digo yo